Buen día. Sobre su visita a la semana, hace unos días a Berlín, tuvo usted conversaciones directamente con representantes del sector automotriz, caso concreto de Volkswagen, y si nos pudiera comentar qué es lo que se platicó, qué acuerdos se están buscando, cómo se puede fortalecer la industria en el escenario económico por el que transita México hoy día. Gracias. Sí, desde luego. La conferencia a la que hice alusión estuvieron presentes estuvo la Volkswagen, que representa la sección latinoamérica de la confederación patronal en el caso alemán. Estuvo Siemens, BMW, Audi, Mercedes-Benz, prácticamente toda la industria automotriz y aeronáutica, que ya tiene algún tipo de relación. Como usted sabe, muy recientemente tuvimos la visita de Abus. Ellos son socios muy importantes. Entonces, respecto a la industria automotriz, lo que les interesaba principalmente es cuál es la aplicación, la hoja de ruta que México va a seguir para la implementación de las reglas de origen, cómo se van a medir, cómo se van a valorar. Y seguramente la noticia que el día de hoy ha dado a conocer el señor presidente de la República va a ser una señal muy poderosa para las inversiones que tienen planeadas. Su planeación de inversiones es por décadas. Y debo decir que la industria automotriz alemana es una de las industrias que ha asumido más riesgos de entrada en inversiones en el exterior. Ahí tiene usted el caso de la misma experiencia mexicana. Volkswagen fue de las primeras empresas que llegaron a México en la etapa del desarrollo estabilizador. Se asumieron el riesgo de invertir en el país. Lo mismo en China. Volkswagen fue una de las primeras empresas automotrices que llegó a ese país. resumen. Ven con mucha simpatía las normas y que se llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos y el Canadá. Y estarían a partir de ahora esperando lo que es la implementación de las nuevas reglas de origen. Próximamente, como usted sabe, se va a inaugurar en México la planta MW, que es muy importante, es una de las plantas más grandes que tienen en el mundo. Y lo que percibí en esta conferencia es un mensaje muy positivo. La pregunta, que se hicieron las empresas durante la conferencia, es cómo podemos aumentar la inversión alemana en México. Hoy México es el principal socio de Alemania en América Latina, por encima del Brasil. Somos el socio número uno. Y eso no sólo va a continuar, sino que va, pienso por lo que escuchamos en la conferencia en Berlín, se va a ampliar en los próximos años. La Secretaría de Economía ha estado coordinando estos esfuerzos. Tuvimos una reunión previa a la visita, y lo que les transmití es lo que la propia Secretaría ha venido definiendo como los pasos a seguir para implementar lo que se ha convenido en el tratado, en el denominado T-MEC. ¿Qué compromisos de inversión tienen en concreto ya? ¿Quién o varias armadoras? Tienen, no, bueno, tienen, como les decía, suplanaciones a 10 años. Entonces, ellos están partiendo del supuesto de que se va a llegar a un acuerdo muy pronto este año. Y lo que están viendo es cómo van a cumplir con las nuevas reglas de origen. Eso significa aumento de inversión necesariamente en la región norteamérica, donde México tiene condiciones de competencia muy grandes. Ahora dependerá de nosotros convencerlos, persuadirlos de que esas inversiones se hagan lo más pronto posible. ¿Hay posibilidad de abrir una nueva planta armadora o de... Bueno, con la BMW, por ejemplo, que creo que es el jueves. ¿Si hay? Sí, seguramente, y de la industria aeronáutica y aeroespacial. ¿Y en ese rubro qué es lo que van a hacer? Bueno, no puedo hablar por los alemanes, pero sí le diría que en su planeación México va a seguir siendo el número uno en América Latina. Quieren hacer una expansión de su inversión en México, y eso es lo que percibimos en la conferencia. Habló no solo la industria automotriz, también la aeroespacial, farmacéutica, ahora estamos en el tema de medicamentos, y otros rubros. Primordialmente lo que es la digitalización o el Internet de las cosas, donde Alemania tiene un avance muy relevante.